de la esquina, el segundo anticipo de su nuevo disco. Y por eso hoy queríamos charlar con él y ahí está. ¿Qué tal? Bienvenido, Coti. Hola, muy buenas. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias. Decía al principio, tenemos un ratito chiquito para hablar, pero digo, decía al principio, en la era de las coproducciones, ¿cuántos quieren hacer temas con vos? ¿Sos muy buscado o no? Por suerte sí, la verdad es que tengo buena relación con mucha gente, mis colegas me quieren, me respetan y es mutuo, así que sí, por suerte me llaman y estuvimos haciendo muchos featuring con Ben Jamadeo, con Isma Romero en España, cruzando el charco, ella es tan cargosa, con los palmeras, con Nathalie Pérez. Bueno, hicimos la verdad que muchísimos featuring, colaboraciones muy lindas y voy a seguir haciéndolo. Hermoso. Contanos un poquito de esta nueva balada rock. Bueno, es una historia, es una de las primeras canciones que escribo que tiene una historia, un comienzo, un desarrollo y un final. Es una historia mínima comprimida en una canción y esta atmósfera de historia la quise, digamos, la quisimos reflejar con estas ilustraciones alucinantes hechas por Max Aguirre, que es un gran artista plástico, gran dibujante, historietista. Hechas a mano, absolutamente todas, todo cuadro a cuadro hecho a mano. Todo virado hacia el rosa, hacia la paleta de los rosados. Una imagen bastante argentina, porteña, tiene como una cosa medio tanguera. Claro. El título medio borgeano. Borgeano, exactamente, inspirado en el hombre de la esquina rosada, en este caso es la chica de la esquina rosada. Mirá qué buenas que están. Las esquinas rosadas son muy típicas de nuestro país, de la colonia en adelante y tienen mucho que ver con ese paisaje tan hermoso de nuestras ciudades. Bueno, ya ha habido respuesta, ya el público ha manifestado cómo le ha ido. Ah, perdón, aparecés vos en uno de los dibujos muy bien retratado, no lo había visto. Sí, sí, sí. No, no, a mí está el tonito. Sí, el personaje de la chica de la esquina rosada. Y muy pronto vamos a sacar el videoclip, creo que la semana que viene sacamos el videoclip, donde también se conjugan imágenes de la historieta, pero también entramos en persona. Ahí están los brillantes, que es mi banda, cada uno de los personajes, los músicos. Y la semana que viene sale el video donde se conjuga en vida real con la historieta, con la canción. Así que estamos muy contentos con ese material también. Bueno, impresionante, impresionante. Siempre charlamos con los artistas. Qué importante ha sido todo esto de la virtualidad para no perder definitivamente el contacto con el público. Sí, la verdad que la tecnología nos ha ayudado para poder hacer conciertos por streaming, para poder estar conectado con las redes sociales, para poder hacer entrevistas con ustedes constantemente. Las dos presentaciones que hice de los dos temas que fue por ahí hace un par de meses y ahora la chica de la esquina rosada. Cuando presentamos también el documental del Teatro Colón, cuando estuvimos haciendo toda la gira de conciertos que empezamos a hacer de autoconciertos, que fuimos los primeros en hacer este formato de autoconciertos acá en Argentina. Y llevamos ya varios hechos y vamos a seguir haciendo y con el orgullo de que se fue expandiendo y se siguen haciendo y planificando y planeando más de este tipo de conciertos. Y es una alternativa alucinante para poder volver a los escenarios, para poder volver a generar el contacto con el público, para poder volver a generar trabajo. Muchísima gente que hacía siete meses ha parado buscando el dinero como haciendo mensajería o haciendo lo que se pueda, pero nada que ver con su trabajo. Muchos técnicos, muchos sonidistas, iluminadores, plomos, seguridad, prevención. Bueno, un montón de gente que trabaja directa y indirectamente en los conciertos, estamos volviendo a reactivar todo eso y es un motivo de mucho orgullo para nosotros. Coti, cuando vuelva a toda la normalidad, que ojalá sea muy pronto, sabés que Mendoza siempre te espera. Así que abrazo gigante y gracias por esta charlita con nosotros. Bueno, gracias por abrirme este lugar. Amo Mendoza, los extraño. Él justo estaba por ir a tocar cuando empezó todo esto. Sí, es verdad. El wine rock. Pero bueno, volveremos y seremos mucho más fuertes. Por acá te esperaremos. Un beso enorme. Chau, chau. Gracias. Bye. Bueno, pues...